Música Queremos informar que este pasado fin de semana se desplegó la dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela por todo el país, llevando las orientaciones, los lineamientos, las políticas acordadas, discutidas recientemente por nuestro XV Congreso Nacional realizado del 22 al 25 de junio. Es parte del inicio de una ofensiva político, organizativa, ideológica, de masas que va a desarrollar el Partido Comunista de Venezuela no sólo en el marco del proceso constituyente, sino más allá, con respecto fundamentalmente a los objetivos que nos trazó el XV Congreso con respecto a la necesidad del fortalecimiento organizativo del PSD con respecto al incremento de los niveles de trabajo y de articulación en particular con la clase obrera y con el pueblo trabajador y por supuesto que todo ese trabajo y toda esa activación sirva para la movilización consciente del pueblo en la defensa de las conquistas populares y por supuesto para la profundización revolucionaria del proceso bolivariano. Entonces, inmediatamente después de nuestro XV Congreso ha iniciado ya esta ofensiva del Partido Comunista de Venezuela con esta reciente gira. En segundo lugar, expresar un conjunto de consideraciones del Buró Político del PSD con respecto al anuncio reciente hecho por el Presidente Maduro de aumento de salarios, de bonos, de alimentación fundamentalmente. En primer lugar, sobre ello, el PSD indudablemente es partidario que respalda las diferentes medidas que se ejercen y que ejerce en particular y ha ejercido en particular el Gobierno Nacional con respecto al incremento de salarios como parte, como una parte de las diferentes políticas que tienen que aplicarse para la defensa y fortalecimiento del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Dicho esto, y dejando claro esto, también tenemos que señalar con preocupación que continúa la tendencia que hemos alertado desde el PSD con respecto a que desde hace poco más de un año y medio el porciento que significa el bono de alimentación dentro del ingreso total de las y los trabajadores está muy por encima de lo que es el salario de las y los trabajadores. ¿Qué significa eso? Y para ejemplificarlo con la distribución porcentual del ingreso con el reciente aumento el 61% del ingreso mensual hoy, para quien recibe el salario mínimo es bono de alimentación 61% y 39% es salario que por ende genera beneficios para prestaciones sociales vivienda y demás beneficios que no son solamente el trabajador sino patrimonio de la familia de las y los trabajadores esa tendencia no solamente perjudica a largo plazo a las y los trabajadores sino que además como hemos señalado desde el Partido Comunista de Venezuela abarata el despido ese tipo de políticas a quien beneficia es a las y los capitalistas es a la clase burguesa entonces esa alerta la reiteramos esa alerta la volvemos a expresar e indudablemente con preocupación cuando hemos expresado además que el aumento de salario es una de las políticas que deben aplicarse para la defensa y fortalecimiento del poder adquisitivo es porque hay otro conjunto de medidas que tienen que aplicarse y decimos también con claridad ese conjunto para ese conjunto de medidas y de políticas no hay que esperar a la Asamblea Nacional Constituyente hay políticas y medidas que han podido aplicarse y que pueden aplicarse hoy sin Asamblea Nacional Constituyente entonces un llamado también al Gobierno Nacional para que implemente ese conjunto de políticas donde por ejemplo en un número importantísimo de alcaldías del país los aumentos de salario que se han decretado por parte del Gobierno Nacional a lo largo de lo que va de año no han sido aplicados y hay un número importante de alcaldías donde el salario mínimo hoy sigue rondando los 40.000 bolívares hoy no solamente que no se ha aplicado el de ayer no los aumentos decretados a lo largo de lo que va de año a pesar de que conjuntamente cuando el Gobierno Nacional hace los anuncios de aumento de salario también informa e implementa los y acuerda y aprueba los recursos necesarios para ese aumento qué está pasando en esas alcaldías qué está pasando en esas alcaldías que teniendo los recursos asignados para pagarle a sus trabajadores no se les está implementando y no se les está aplicando el aumento de salario respectivo eso es algo que el Gobierno Nacional tiene que avanzar en investigar en analizar y en tomar medidas respectivas con respecto a ello y para eso no hay que esperar a la Asamblea Nacional Constituyente son potestades y posibilidades que tiene el Gobierno Nacional hemos expresado también desde el Partido Comunista de Venezuela la importancia de impulsar y desarrollar diversos mecanismos de control obrero popular sobre los procesos productivos para un control verdadero de costos precios y ganancias y cuando nos referimos a control obrero popular entendemos y el concepto que expresamos no es solamente que las y los trabajadores de esa empresa controlen los procesos productivos sino también las comunidades en torno a esas empresas porque hay un concepto básico y es que mientras más ojos verifiquen mientras más ojos revisen se limitan las posibilidades de los mecanismos de corrupción y un grave problema que tenemos no solamente en el tema productivo sino en otros también es el burocratismo y la corrupción y se necesitan entonces más ojos más revisión más verificación más supervisión de las y los trabajadores y de la comunidad organizada ese es un concepto que reivindicamos y que planteamos y que el gobierno tiene muchas cosas para hacer y concebimos que tiene la esencia conceptual para poderlo impulsar porque hay problemas concretos que tienen que atacarse de manera urgente y que no esperan por más tiempo hemos expresado y lo reiteramos el día de hoy el problema del gas del gas doméstico que crecientemente a lo largo de las últimas semanas en los últimos meses se ha ido masificando las dificultades del acceso de la población al gas doméstico a las bombonas de gas se han hecho anuncios recientemente y a lo largo de varias semanas de planes pero todavía no se ha visto como dicen comúnmente como se dice popularmente no se le ha visto el queso a la tostada entonces ese es un problema grave porque ahí también hay mecanismos de corrupción fundamentalmente y tienen que quebrarse tienen que romperse esos mecanismos de corrupción y garantizar entonces que un derecho adquirido de nuestro pueblo sea realmente ejecutado y sea realmente materializado sin necesidad y este es un punto neurálgico del día de hoy sin necesidad de ningún carnet de la patria no es posible y lo rechazamos contundentemente desde el Partido Comunista de Venezuela que se establezca para cualquier derecho cualquier derecho que es intrínseco a vivir en esta tierra se establezca el requisito del carnet de la patria para nada ni para chamba joven ni para vivienda ni para salud ni para alimentación no puede establecerse entre los requisitos para poder acceder a un derecho que uno tenga que tener el carnet de la patria hay derechos que todas y todos a los cuales tenemos que poder acceder el gobierno tiene que garantizarlo sin otra limitación y mucho menos el carnet de la patria ese aspecto para nosotros es neurálgico hoy dejar firme y clara nuestra posición al respecto en tercer lugar sobre la asamblea nacional constituyente el proceso acelerado y en verdad bastante atropellado que ha tenido y tiene este proceso que llevará en primer lugar a la elección del próximo 30 de julio aclarar por una parte el partido comunista de Venezuela no forma parte del comando Zamora y no formamos parte del comando Zamora en primer lugar porque no ha habido y no se han generado ningún espacio para poder discutir debatir intercambiar con los promotores del comando Zamora mientras no haya ese debate no haya esa discusión que no son llamados por los medios de comunicación sino espacios directos y concretos de debate y de discusión nosotros indudablemente no formaremos parte de ese u otro comando y por supuesto no podremos atender ni atenderemos ningún llamado que se haga a movilizaciones de ese comando ni a nivel nacional ni a nivel de cada uno de los estados atenderíamos un llamado de la instancia promotora de la organización promotora del comando Zamora para debatir y discutir planteamientos criterios y puntos de vista ese llamado si lo atenderíamos por ende no se extrañen si en cualquiera de los estados del país llaman a la dirección regional del PSB el comando Zamora regional llaman a la dirección regional del PSB o a las y los candidatos del PSB o con los cuales venimos trabajando y los camaradas le dicen allá mira a esa reunión nosotros no podemos ir o a esa movilización no podemos ir no se extrañen porque además de manera simultánea como hemos expresado en otros momentos el Partido Comunista de Venezuela viene adelantando con otro conjunto de organizaciones revolucionarias partidos y movimientos sociales el planteamiento organizativo político conceptual del Frente Popular Antimperialista Antifascista como núcleo fundamental de la política de unidad revolucionaria obrero campesino y popular que fue además ratificada e impulsada por nuestro decimoquinto Congreso Nacional y por ende el Frente Popular Antimperialista y Antifascista es la primera instancia con la cual el PSB venimos trabajando venimos articulando venimos discutiendo y venimos construyendo puntos de encuentro y de articulación de las diferentes candidaturas que estamos impulsando las diversas organizaciones que conformamos el Frente Popular Antimperialista y Antifascista y sobre ese concepto venimos trabajando eso indudablemente pasa porque sobre todo a nivel de los estados de las localidades de barrios de centros de trabajo de centros de estudio hay también corrientes revolucionarias de diversos partidos incluyendo el PSU por ejemplo con los cuales venimos trabajando y venimos articulando ese trabajo ha sido bien significativo y confiamos que va a tener su resultado político y organizativo finalmente queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestro más contundente y firme respaldo y expresión de solidaridad con el compañero con el compatriota y con el camarada aunque no sea militante del PSV lo podemos decir alcalde Carlos Molina del municipio Ospina Ospino del municipio Ospino del estado portuguesa a raíz desde que se han incrementado amenazas de muerte contra este compañero un alcalde que es importante recordar un alcalde revolucionario un alcalde que cuya candidatura fue respaldada apoyada por el PSV una candidatura que ganó frente al candidato del PSU y frente al candidato de la oposición a ambas candidaturas se les ganó eso lamentablemente no lo han logrado digerir ni interiorizar algunos cuadros algunos dirigentes políticos oficialistas del estado empezando por el gobernador anterior y actual del estado portuguesa donde se le ha se le ha montado una alcaldía paralela en vez de entender de interiorizar que no que ellos no tienen el patrimonio de quien es revolucionario y quien no y que hay que desarrollar mecanismos de trabajo y de articulación y de coordinación con otros sectores y otras fuerzas y en lo fundamental entonces ante cuadros como Carlos Molina que han resistido enormes presiones para irse para activar y para incorporarse al partido que es gobierno en el estado es importante esas muestras de dignidad que ha demostrado este compañero y que por supuesto es de los aspectos que ameritan que expresemos nuestra solidaridad y nuestro respaldo con el alcalde Carlos Molina Música 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 Música